¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Slime Rancher Hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo de este juegazo, porque es un juegazo con palabras mayúsculas Yo me lo pasé muy bien cuando lo jugué, de hecho todavía no estaba terminado Y llevo sin jugarlo más de 3 años, ¿vale? En todo este tiempo han incluido más slime, han incluido contenido nuevo y yo creo que ya está hasta terminado, ¿vale? Porque en la página de Steam pone juego completo, o sea que ya no van a meterle más contenido Me he bajado un DLC que pone aquí, administrar DLC, hay otro DLC que es de pago, que cuesta ni menos 5€ Y ese me lo compraré más adelante, pero este juego es una auténtica maravilla, es divertido, es agradable de ver No sé, me encanta este juego Y estaba esperando una oportunidad como esta para poder subirlo, de que el juego ya ha avanzado bastante Le han metido muchas cosas Pero sigue habiendo un pequeño error Y es que cuando le damos a opciones, aquí en Gamepad Si intentamos cambiar algunos de estos valores El juego se crachea, ¿vale? Se crachea y hay que reiniciarlo Pero bueno, para esta ocasión, para esta nueva serie de este juego Vamos a empezar un nuevo juego desde el principio Porque no me acuerdo absolutamente de nada, ¿vale? Hay muchas cosas que sí, que me acuerdo de algunos slimes, algunas cositas que se hacían Pero casi todo, casi todo se me ha olvidado porque hace muchísimo año Mucho tiempo, muchos años, hace más de 3 años, 4 o 5 años que subí vídeos de este juego, ¿vale? Y tenía muchas ganas de volver a jugarlo Así que vamos a poner las gafas, que no veo un pimiento, no veo nada Y ahí va Ahí va, ahora sí está bien Y nuevo juego A mil años luz de distancia de la Tierra en un planeta conocido como la lejana, lejana pradera Beatrix Lebo da inicio a su primer día como ranchero slimes Este juego Es quizás el único juego Donde Donde de esto, donde Ah, un momento, espérate, espérate Ah, bueno, a ver Donde tú manejas a una A un personaje femenino Y no lo sabes hasta más adelante, ¿vale? Porque esto lo implementaron mucho más tarde De los juegos, yo lo jugué y no sabía ser un personaje femenino O masculino, ¿vale? La verdad es que es bastante curioso Que no lo hayan Eh... Dado a conocer, tal cual ¿Vale? Bien Brincar Yo las teclas las tengo cambiadas de la última vez que jugué Y... Vale Eso todavía está bloqueado Voy a coger zanahorita Ay, no, esto es para soltar Vale F para activar Y jardín Ahora vamos a coger un jardín Comprar un jardín Venga, comprar el jardín Y ahora soltamos Tres zanahorias Ah, no, espérate Coño, que solo es una Vale Solo es una Vale Ahora cogemos este Como veis me lo va Eh... Yo de hecho tenía una partida Bueno, cuando yo... Cuando yo hice mi primer gameplay de este juego Yo lo dejé con una partida bastante avanzada Pero resulta de que aquí Lo han reiniciado todo O sea, todo, 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 todo Vamos a soltarle aquí comida Hay que coman ellos Que suelten los plot Las mierdecillas Aquí hay un plot Tengo que desbloquearlo todo Eso me encanta, me encanta, me encanta Así Comenzaremos una aventura Todos nosotros juntos Desde el principio Y conforme yo vaya descubriendo las cosas También las descubriréis vosotros Que no está nada mal, ¿no? Poquito a poquito A ver, esto Se puede... Ah, claro Me va marcando 12, vale Hay más por aquí Digo yo Vale, vale El que narraga no gana Eso quiere decir que Tengo que hacer mutaciones Voy a ir A coger más Más slimes Vamos a empezar con los rositas Que los rositas se lo comen todo Cada slime Tiene una comida Favorita para ello, ¿vale? Y estos son manzanitas Poco fruta Y estos, los rositas Son los que comen de todo, ¿vale? Hay algunos Que comen solo moras O solo manzanas O solo no sé qué No sé cuántas Hay algunos que son carnívoros ¡Polito, pollito, pollito! ¿Aquí han soltado algo? Ah, qué bueno recuerdo Me trae al juego este Qué bueno recuerdo Me trae al juego este Es precioso el juego Es muy bonito, bonito Solo puedo coger 20 De cada cosa Ah, ya tengo 20 aquí Vamos a coger 20 y 20 Por aquí Y por aquí abajo Hay una... Ah, mira No puedo coger la gallina Tampoco puedo coger esto Tenía que haber soltado allí Tenía que haber soltado Todas las cosas que tengo Pero la pongo fruta Puedo cogerla Como veis La barra azul Que tengo abajo A la izquierda Es la stamina Y el corazoncito En la vida Y ahora vamos a ir A vender Bueno, a meter primero Vamos a meter aquí primero Los slime Uno me ha salido volando por ahí Uno me ha salido volando por aquí Que lo voy a coger ahora ¿Vale? ¿Vale? Lo voy a meter otra vez aquí Ahí va Y ahora vamos a darle de comer ¿Vale? Hay que coman Y me dan los florts Que los florts es dinerito Y depende del flort De... De... De la rareza del flort Pues costará más o menos Allí, ¿vale? Como veis Voy a... Explicarlo mejor Porque como ya he jugado a este juego Me creo que todo el mundo lo ha jugado Y entonces voy mucho más rápido de la cuenta Pero no, ¿vale? Bien, vamos a ir poquito a poquito Para explicar de qué va la cosa Los slime Son esas cositas tan adorables Que hay algunos que no son tan adorables Que son unos Más moncetes buenos Pues Estos animalitos Lo que hacen es Ser mi ganado ¿Vale? Y como ganado Yo lo que puedo hacer es Eh... Utilizarlos Para generar florts Que son estas cositas de aquí ¿Vale? Esto me dará dinerito Ahora voy a cogerlo para aquí Esto de aquí Ahora voy a soltar estos Y ahora Los florts Como veis En el número uno Tengo Florts rosa, ¿vale? Y el florts rosa Lo que me cuesta Bueno, yo lo vendo por doce ¿Vale? Estos Que son distintos Por veinticinco Veintiséis Treinta y uno ¿Vale? Y hay unos Que son trescientos treinta y seis Que es un plort dorado Que no sé si Si está implementado Es el slime dorado ¿Vale? Había un slime Que era dorado Que era de oro Pero desaparecía Al poco tiempo ¿Vale? Le tenías que dar Muy rápido de comer Muy rápido de comer Para que soltase un plort Y ya Pero Te lo daba porque desaparecía ¿Vale? Porque Tú le dabas de comer Cagaba el plort Y entonces Pues ya Ya tú podías venir a venderlo Si no desaparecía Muy rápido Era un slime Momentáneo ¿Vale? Temporal Y Una de las cosas más chulas Que tiene este juego Es que Los slimes Se pueden cruzar Entre sí ¿Vale? Ya lo veréis más adelante No voy a No voy a ir más rápido De la cuenta Vamos a vender esto Ahí Me he quedado Con poquita Ah bien Bien Espera Voy a coger ahora Todo Todo lo que se siembre Todo lo que se siembre Que hay un montón de cosas Sandías Plátanos Limones Creo que también hay Todas estas cosas Tienes que tener mucho cuidado Porque Si no la recoges a tiempo La cosecha Se echa a perder ¿Vale? Entonces hay que Hay que estar pendiente De eso Y también podemos hacer Corrales Para los pollitos Que lo haremos ahora Tenemos dos pollitos Mira aquí hay una gallina Ay no Aquí hay tres gallinas Uy Pues mira Gallina Nina Gallina 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 Voy a soltar Las zanahorias Para que coman Estas gentes Mira este me ha soltado Este me ha soltado Aquí Voy a meterme aquí dentro Ah se me han cayo Mucho por aquí Se me han cayo Mucho por aquí Vale voy a venderlo Rápido esto Porque se me han perdido Bueno se me han salido Se me han salido Unos cuantos Slimes Por aquí Y no quiero que me jodan La base Vale Ahora 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 Aquí hay una Vale Ahora lo que haré será O sea que hay otro Ven para acá No huyas Ven Ahí va Esto lo voy a dejar por aquí Los flores Que yo sepa No desaparecen Vale O sea las mierdecitas estas No desaparecen Otra gallina Gina Gallina Gina La ha cogido Ah vale O yo creo que Ah no lo ha visto Activar Ahora podemos hacer Un corral Un jardín Un gallinero El corral es para los slimes Jardín Gallinero Silo Para almacenar las cosas Incinerador Para Matarlos Y estanque Para unos slimes Que son de agua Vale Vamos a crear un gallinero Comprar Y ya soltamos aquí Las gallinitas Las gallinitas Que Y el cuatro igual Ahora Aquí hay una opción Cuando ya se han creado Lo que son los corrales Lo que son los gallineros Y todas estas cosas Podemos Ofrecer mejoras Podemos comprar mejoras Por ejemplo Activar Aquí en el corral Podemos poner Todas estas mejoras Vale Cada mejora Significa Bueno Está hecha O algunas mejoras Están hechas Para ciertos slimes Por ejemplo Escudo solar Hay algunos slimes Que no soportan La luz solar Y entonces Tenemos que Crearles un escudo solar Para que no mueran Vale Red de aire Es para algunos slimes Que vuelan Caja de música Para algunos slimes Que son violentos Y estos slimes Con la música Se tranquilizan Muros altos Para algunos slimes Que saltan muy alto Vale Autoalimentador Para alimentarlo Y recolector de plor Para recoger el plor Ni más Ni menos Es muy fácil Y demorar parcela Ya está Ya está Y 350 El recolector de plor Me va a hacer mucha falta Porque El lío es Que para meterme aquí Y recoger los plor Voy a tener que coger También el slime Y no me hace Nada de gracia El hecho de que De que se vayan Saliendo ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es ir por aquí Ahora mismo de noche No sé si saldrán Slimes distintos Ah, mira, mira, mira Ey, 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 ey Vale, vale He cogido plorosa Slime rosa Mira Slime rosa Que tengo ya Y no me conviene Tener muchos En el corral Porque se revolucionan Se vuelven Tomajaras Y me la pueden liar Pero bien gorda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando Cuando un slime Rosa Se come el plor De un slime fósforo Como este Que acabo de coger nuevo? Pues Que Eh Creo que era Que se convertían No Era Cuando una evolución De dos ¿Vale? De dos slime Un slime rosa Y un slime fósforo Se fusionan Que eran uno más grande Con las características De los dos Y si se come El plor De otro slime Diferente Se convierte En un slime Alquitrán Creo que era ¿Vale? Que era así Y los alquitrán Son Jodidos 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 Mirad Ese es el alquitrán Ese Los alquitrán Se comen Se comen A Todos los demás ¿Vale? O sea Este ¿Este cuál es? Ah Voy a coger Fósforos Porque van a hacer falta El plort Por lo menos 15 15 Ah vale Vengo Ah mira Este como es gordo No lo puedo coger ¿Vale? Pero lo suelto Esto Mira Este de aquí Este es Una mezcla De slime De slime De slime rosa Con slime Fósforo ¿Vale? Pulsa Para activar Hostia Que guapo Bien 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 Esto Un mapa Esta es la zona Donde estoy yo Poquito a poquito Iremos Iremos Desbloqueando Cosas ¿Vale? Poquito a poquito No hay prisa Estos Se van comiendo A los demás ¿Ve? Son los malos Estos son los malos Y para matarlos Tenemos que Que atacarlos Con agua ¿Vale? Con agua Los debilitamos Y los matamos O a no ser Que haga así Me hago tomas Fuera Y Al agua Muerto ¿Veis? Y estos Nos hacen daño ¿Vale? Estos si nos hacen daño Vale 15 Ya tengo 15 Tampoco vamos a A coger muchos Porque estos vuelan Y Nos van a joder Bastante Lo que es O sea Se van a salir de aquí Se van a salir Fijo Así que antes de soltarlos Tenemos que hacer Algunas mejoras Vale 350 Vale Estos son Son los De estos Los Así lo diré Bueno Voy a soltarle comida A esta gente Que suelten Plot Estos Los Sliding Fosforos Son los que son Sensibles A la luz solar Creo De todos modos A ver Pulsa F Y Recolector De plot O sea Que son 500 200 500 Vale Pues Bueno Vamos a coger Aquí Esto Bien Vale Ahora El 3 Soltamos Los slimes Tengo 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 muchos Tengo muchos Slime rosa Tengo muchos Slime rosa Pero De momento Está Habéis visto El pantalloso Que ha pegado Como yo estoy Metiendo mucho Más Slime rosa Que De otra cosa El precio Ha bajado Era de 12 Ahora cuesta 8 Vale Bueno Ahora me pagan 8 Vale Tenemos 500 Ya Perfecto Suficiente Suficiente Para comprar El Recolector De plot Y ya no tengo Que meterme Está por aquí ¿No? Yo le doy Y aquí Veis Va recolectando El plot Va recolectando El plot Y así No tengo que Meterme Y coger Los slimes Por error Y soltarlo Y que se me Escapen Vale Esto Crecimiento Tengo que Hacer más Cositas Esto que coño Porque ha saltado Por aquí Una estrellita Vale Bueno Ahora Tengo que hacer Otro corral Para los Slimes fósforos Que estos Me van a dar Más dinerito Así que Voy a coger Más Bueno Espérate Voy a ir Mejor para Para la La casa Y así Descansar Porque se puede Dormir en este juego ¿Vale? Que estás Muy bien Vamos para acá Star mail Tengo dos De esto vale Dos Mensajes Eh bueno No voy a leerlo No me gusta A mí tampoco Ponerme aquí Pesado Administrar DLC Dormir hasta la mañana Y regresar Al rancho Ya es de día Vamos a ver Cuántos ha recolectado Nueve Vale Y vamos a Por más Plorts De diferentes Vale La gallina Se le voy a cogerla La gallina Se le voy a coger Espera Voy a bajar por aquí Aquí hay Plorts Mira Esto no lo quiero yo El slime este A ver si A ver Por aquí había Otros Slimes Distintos Quiero recordar El slime Gato ¿Veis? El slime Gatito Que Que mono Que lo voy a coger Fuera de aquí Hombre En los lugares Donde hay Diferentes Slimes Como es este caso Que hay Slime Rosa Y slime De gato Es más probable De que si sale Otro slime Distinto Se complique La cosa ¿Vale? Se complique la cosa Y se cree Un Un Alquitrán Un slime Alquitrán Vale Ya tengo Cuatro Cuatro De gatos Slime Atigrado Vamos a vender El Plort Vamos a sacar Dinerito Dinerito Que cada vez Que cuanto más Meta De aquí De flor Rosa Menos dinero Me van a dar Así que Va a ser Complicadete La cosa Va a estar Complicadete La gallina Que meterle aquí Esto lo cojo De aquí A ver Aquí yo Tengo ya Esto para Así Para recoger No Todavía no Esto para recoger Soltamos Esto por aquí Por lo menos Necesito Otro Ir 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 Dispersados Dispersados Anda Dispersados Que sois vosotros Muy listos Venga Dispersados Mira como están Intentando escapar Los mamones A ver Cuanto me cuesta Un muro más alto 350 ¿No? Vale Voy a poner un muro más alto Porque entonces me escapan Los mamones Se me escapan A ver si puedo coger ya No Necesito 112 Más 112 Más De dinerito Así que Voy a ver Si hay por aquí Plot Bueno Esto puedo cogerlo El pollete El pollito Pollito Vamos a ver Aquí hay otro Slime distinto Que son los Slime roca Estos Que estos Atacan Los mamones Ya cogeré Más Ah Hostia Me ha dado Que si me ha dado Coño Gallina allí A ver Voy a coger El pollito Por aquí Pero no Voy a soltar Voy a soltar Voy a soltar Ahora vamos a seguir Avanzando por aquí Que tiene que haber Más cositas Bien 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 Vale Bien Esta gallina Pétrea Vamos a coger De aquí Cositas Aquí están Las sandías Cuadradas Se me ha escapado Vale Y ya tengo Bastantes cositas Por aquí Vamos a ver A recargar Las chaminas Otra gallina Por aquí Perfecto Ah Mierda Se la ha comido Estos comen De todo Vale Los rosas Puta Hostia Que ha venido A por mí El cabrón Este Ha venido Flechado Ahí hay Un slide Grande Que eso Más adelante Ya Ya veremos Para que sirve Porque está Muy chulo Vamos a A ver A ver A ver A soltar Voy a ver Cuántos Slimes Cuántos flores Había Nada No les he dado De comer todavía Esto todavía Está aquí Vale Para tres Ay Cuarenta Me quedan Cuarenta Mira 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 Se me están Escapando Se me están Revolucionando Que se me Revoluciona Ay no Esto no Esto no Esto no Creo que me he equivocado Que me he equivocado Que me he equivocado Esto no Esto no Hostia 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 Dios puta Que se me está comiendo La gallina Que se me estaba comiendo La gallina Vale No Tanto no Porque se me estaban Comiendo Las gallinas Los cabrones A ver Menos mal que tengo Gallinas aquí Será mi hijo puta Que se me estaban Comiendo Las gallinas Tengo que subirles El muro Tengo que subirles El muro O O Espera Voy a No Voy a hacer otra cosa A ver aquí Dos Vale Necesito Necesito Esto Oye Justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Ahora Suelto aquí Unos cuantos Uh Eh Eh Tú 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 Ven para acá Andas Ven para acá ¿Dónde vas? Hostia Dios ¿Qué pasa Tío? Como rebotan Vale Vamos a darle De comer Vamos a coger La gallina Esta La gallina Hasta acá Vamos a coger El plot Vale Vamos a coger El plot Vamos a Vender El plot Y ahora Sí Ahora sí Muro más alto 350 Ahí va Escaparos Si tenéis Bemoles Escaparos Si tenéis Bemoles Ahora ya no Voy a hacer Escapar Ahora puedo Soltarlo Ahora sí Que sí Ahora sí Hombre Ahora sí Ahora Cogemos esto Y tengo que hacer Más corrales Para estos de aquí Para el fósforo Y el atigrado Pero creo que los he cogido Demasiado rápido ¿Vale? Creo que los he cogido Demasiado rápido Hay Hay muchos más Huecos de esto ¿Vale? Hay muchos más Pero claro Esto va a ser Cuestión de De administrar El espacio ¿Vale? Sigo teniendo aquí Zanahorias ¿Vale? Los cultivos No duran eternamente Los cultivos Creo que son Cuatro veces O cinco veces Los que se regeneran Mirad Este es el Plot roca Y este es el Pro Blurt Fósforo ¿Vale? Mirad la diferencia Dino que ganaría Entre ocho y veintisiete ¿Vale? La diferencia Así que Vamos a ir ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta El escudo solar? Cuatro veinticinco Cuando tenga el escudo solar Quitaré todos estos slides Los sacrificaré Con todo el dolor De mi corazón Y Pondré Fósforo ¿Vale? Hay que ir evolucionando ¿Llamada? Hello Vale Esto es fácil Esto es fácil Vale Esto es bastante fácil Me faltan A poco fruta Que son cinco De poco fruta Uy Menos mal que Aquí están Aquí están las cinco Mira Cuatro Y aquí está La otra Vale Poco fruta Ya está Y esto es A ver Esto es un comercio Que yo tengo que darle Una Una cantidad Por ejemplo Ya está vieja Tengo diecinueve minutos ¿Vale? Para darle Siete slime a tigrado Seis fósforo Y cinco Poco fruta ¿Vale? Y a cambio Ella me va a dar Todo esto Que está muy bien ¿Vale? Porque los gallos Aquí tengo yo gallina ¿Vale? Pero los gallos Son los que crean pollitos Los polletes Y entonces Pues me generará Más Más beneficio ¿Vale? Entonces yo lo que tengo que hacer Es aquí darle Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Yo lo tengo completo Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y las pagofrutas Son cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Vale La zanahoria Voy a soltarla aquí ¿Vale? Gallina pétrea Arro gallo Voy a soltarlo aquí El tres Por aquí Perfecto Y aquí va creando El gallo Se va a poner las botas ¿Eh? Con tanta hembra Se va a poner aquí las botas El gallo ¿Esto por aquí? Esta 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 cabez Que se me escapaba Coño Ha entrado Es que rebota Vale Recogemos flor Recogemos por aquí Tengo Trescientos Sesenta Y Trescientos Sesenta Y dos Vamos a vender Esto Que serían Ochenta Más Cuatrocientos Cuatrocientos Cuánto Era la mejora De De Alun solar Escudo solar Cuatro veinticinco Vale Puedo comprarlo Lo compramos Y ahora Estos Y esto Se los voy a soltar Para allá No voy a sacrificarlos Sacrificarlos A ver Es Es muy sencillo Bueno Es sencillo Es Muy fácil Es cogerte Venir para acá Oh mira Tengo aquí Poco fruta Venirse para acá Y tirarlos así ¿Ves? Los tiramos Y los mandamos Al agua Pero tampoco No sé Me dan penita Me dan penita Así que los voy a soltar Por aquí Con todos sus hermanitos Pues bueno chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Preparaos para los siguientes días Porque va a haber Mucho más Slides nuevos Más corrales Más Más construcciones Más de todo Y vamos a investigar A ver Qué cositas nuevas Hay en este juego Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima